Por la instalación de un centro de revisión técnica móvil en la provincia donde viene exigiendo requisitos que la municipal, que no cumple el parque automotor de vehículos menores piden tarjeta de circulación, la cual la provincia no está, la Jerez de Transporte no está emitiendo porque estamos en un proceso de emergencia, están pidiendo el tema del peso, el tema del cilindraje algo que no cumple, ¿no? Entonces la posición y lo que ya está acordado en sesión de consejo es formar una comisión mixta de las comisiones de transporte, los regidores, la Jerez de Transporte y los unidos transportistas para poder apersonarnos al MTC, conversar con la autoridad competente efecto de pedir la suspensión de esta autorización por cuanto, si se sigue implementando este centro de revisión técnica va a generar prejuicios a los transportistas, al gran sector del transportista en la provincia, ¿no? Porque no va a llegar a cumplir las características, los requisitos que piden la norma, que piden el centro de revisión técnica ¿Cuánto sería el porcentaje de los transportistas? Estamos hablando más o menos de un 90% del tema de transporte de la provincia que son vehículos categoría M1 que en su mayoría no llegan al peso en el cilindraje y el otro sector que no tiene tarjeta de circulación porque no se está expidiendo ¿Qué tiempo tendría que pasar para que esto se regularice y puedan estos transportistas, digamos, allanarse a la revisión técnica? Primero tenemos que sacar una ordenanza provincial en la cual se adecue la norma nacional porque la norma nacional también es clara, dice que sobre el tema del peso y el cilindraje tiene que ser mayor de 1 tonelada y el cilindraje de más de 1.200 ¿Pero esto bajo ningún motivo iría aquí en la provincia de Guau? Por ahora no ¿Más adelante? Más adelante sí, porque la norma obligatoria exige también la revisión técnica sencillamente el tema está que los requisitos que se exigen son, no están de acuerdo a la realidad de la provincia ¿Incluso hubo un incidente con los policías? Los policías locales han empezado a hacer operativos de revisión técnica, incluso contraviniendo la norma nacional porque la norma es clara y dice que una vez autorizado un centro de revisión técnica ellos aprueban también un cronograma, en el caso de la provincia está aprobado desde el 8 de julio del 2015 a el 22 de agosto del 2015 Entonces después del 22 de agosto del 2015 donde ven este cronograma, a partir de ahí recién es exigible la revisión técnica Entonces se ha venido ya dando el perjuicio, por eso es que los transportistas llegaron acá a la gerencia pensando que nosotros como municipalidad hemos autorizado, que no es si les explicamos que la autorización viene del MTC y no viene de la provincia Ahora, justamente ese es el plazo que se da, doctor, y justamente ahora se pedirá en este caso otra reunión con el coronel para poder ver qué se puede hacer No, con el coronel ya no hemos reunido, es más, nosotros como transporte, a esas papeletas que se impusieron la municipalidad, este, se presentó a las nulidades respectivas y la municipalidad la ha resuelto ha resuelto declarar nula esas papeletas y dar a libertad a los vehículos porque tiene como medida como sanción pecuniaria son 1900 y como sanción no pecuniaria es el internamiento del vehículo Entonces es un problema generalizado en el tema del transporte Digamos que lo resaltante aquí es que hay buena comunicación con este gremio o todo el sector del transporte mayor En el tema del transporte, los gremios son los que están, la problemática es de ellos que han hecho trasladarse a nosotros como municipalidad sobre el tema del centro de revisión técnica Entonces todo el transporte está unido en esta problemática porque si no hacemos nada como gremios ellos y nosotros como municipalidad va a llegar el día 23 y como decían, el 80% no va a pasar revisión técnica y que va a ser pues una carnicería de partos efectivos a los vehículos menores de la provincia A los vehículos de la provincia Una de las propuestas que ustedes van a llevar al MTC es de crear una planta propia de revisión técnica aquí en la región En un primer momento, lo primero que se va a hacer es pedir la suspensión de la autorización de esta empresa autorizada autorizada por el MTC y segundo se va a pedir pues, la norma también exige o establece que la municipalidad puede hacer un convenio con cualquier centro de revisión técnica para que ponga una planta fija lógicamente quedándose de las condiciones de la realidad de la provincia ¿Es una planta móvil que está autorizada? No, la norma también lo permite, o sea, no es que no lo permite, la norma sí lo permite la planta móvil Se hablaba mucho de que la revisión técnica realizada aquí en nuestra provincia no era válida a nivel nacional solamente aquí Ojo, acá hay dos cositas que ten en cuenta, una cosa es la revisión técnica que se hace por un centro de revisión técnica autorizada por el MTC Y una cosa, lo que la municipalidad hace es que es constatación de características Ya nosotros no hacemos revisión técnica, nosotros necesitaremos pues maquinaria especializada, ¿no? Que no tenemos, es constatación de características nada más Bien, finalmente, ¿cuánto usted piensa en su experiencia y el plazo para que estos problemas se solucionen? Bien, estamos trabajando con el tema de emergencia, tenemos hasta octubre de emitir una ordenanza que adecue la realidad de Huacho a la norma nacional Y posteriormente la licitación de ruta que se viene, entonces ya los vehículos se van a estar debidamente autorizados con tarjeta de circulación, ¿no? Entonces yo calculo que de acá para octubre, el fin de noviembre debe estar ya el tema solucionado para que posteriormente ya se pueda, pues cualquier centro de revisión tiene que venga Con las condiciones que nosotros tenemos se pueda exigir, ¿no? esta revisión ¿Y cuál ha sido la posición de los dirigentes transportistas? La misma que ha adoptado la sesión de consejo, el cual es formar una comisión para ir a hablar al MTC Y presentar la documentación también de vida pidiendo la suspensión de esta autorización, ¿no? ¡Gracias!